Les cuento que constantemente en mi Instagram me llegan consultas, dudas, preguntas, inquietudes, consejos y hoy voy a responder una pregunta. Hola Diana, espero estés bien. Hace poco vi un video sobre tu experiencia haciendo una maestría en la UOC. Me gustó mucho tu video. Yo estaba pensando en hacer esa misma maestría. Bueno, te cuento. Estoy entre la maestría en Educación y TIC y la maestría de Dirección de Centros Educativos. Yo soy abogado, me gradué hace un año y medio y quiero dedicarme más a la parte de Educación. Actualmente doy clases de Inglés también. Bueno, te escribo pidiéndote un consejo profesional sobre las maestrías. La idea es hacer alguna de estas maestrías y que me permitan estar en el campo de la Educación, poder trabajar de docente. Lo de las TIC me llama mucho la atención. Además veo mucho campo laboral, pero me da miedo que la maestría sea muy desde el campo de la Informática. Si puedes darme algún consejo, te agradezco. Bueno, básicamente, Jonar lo que está es indeciso porque no sabe si estudiar una maestría en Educación y TIC, que fue la que yo hice, o la maestría en Dirección de Centros Educativos. Pero también dice que se quiere enfocar como docente, seguir dando clases, ya que actualmente está dando clases de inglés. Entonces se quiere ir como que sumergiendo en este mundo educativo y especializarse obviamente en alguna de estas que le aporten valor para su desempeño como docente. Bueno, de antemano te digo que la maestría que mencionas sobre dirección de centros educativos, lo que te va a hacer es formarte como director o administrador de centros educativos, instituciones educativas, te vas a enfocar más en una parte, te vas a formar más en la parte administrativa, en la parte ya de directivo docente, como coordinador o rector, según el título que es, pues obviamente. De todas maneras, tienes que profundizar y leer muy bien el pensum y el perfil profesional en el que te desempeñarías. La maestría en Educación y TIC y Learning te va a formar como docente si así lo quieres, porque vas a tener cuatro líneas de enfoque o de especialización o de profundización, como lo quieras llamar. Una es docencia en línea, que fue la que yo hice, investigación, diseño y dirección, algo así. Entonces, desde la maestría en Educación y TIC te vas a enfocar mucho más en la educación. Y si tienes miedo en que sea informática, pues al ser una maestría virtual y al ser e-learning y al enfocarte en el campo educativo digital, pues obviamente va a tener, de informática va a tener, porque recordemos que la informática es el tratamiento automático de la información. Entonces, todo va a ser con ayudas digitales. Es herramientas, herramientas de diseño, herramientas de evaluación, herramientas de productividad, herramientas de creación, mejor dicho, de colaboración, de todo. Y no es solamente como FIMATIC, que ya obviamente no. Y van a ser muchísimas, muy variadas. Va a desarrollar muchas competencias para optimizar el desarrollo como docente, el trabajo de docente en el aula, en fin. Entonces, si tú lo que quieres es enfocarte en la parte educativa como docente, la maestría en Educación y TIC te va a encantar. Te va a encantar. Y como tú mismo lo mencionas, tiene mucho campo, además de que tú sabes que las TIC actualmente están en todo, no solamente en la parte educativa. Y si te ha gustado la parte educativa, métete por ahí. Pero recuerda, debes revisar muy bien el perfil profesional de la otra, teniendo en cuenta que ya desde el título nos da a entender que va a ser algo para administrar, un enfoque para administrar centros educativos. Esta la veo más si te gustaría dirigir centros educativos, administrar, ser por ejemplo un director, un coordinador, algo así. Bueno, espero haber resuelto tu duda, espero haberte podido ayudar. Y bueno, así como a todos, espero que de pronto también, si tienen alguna duda o una inquietud y que quizás esté en mis manos, darles una luz, un consejo, una recomendación. No soy la más experta de todas, pero obviamente la experiencia que tuve, la vivencia que tuve y al estar inmersa en todo el mundo educativo, en toda esta parte como docente también, les puede ayudar. Espero que les haya gustado y que no solamente les haya gustado el video, sino que les haya servido. Y acuérdense de que en Instagram, en Facebook y en todas mis redes sociales, yo también por allá interactúo y si me preguntan algo también voy a responder. Allá no solamente comparto cosas de educación, de TIC, de e-learning, sino que allá estoy compartiendo constantemente lo que hago, mi estilo de vida y pues obviamente lo que me gusta. Nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao.